Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este tu canal donde todo es sencillo y práctico. Hoy te traigo una propuesta diferente, dulce de cayote, una fruta que se cultiva en el noroeste argentino, también en la zona cuyana donde le dicen al cayota y descubrimos que también la cultivaban los aztecas y allá le dicen en México chile cayota. Como puedes ver tenemos la fruta entre las llamas, ¿por qué hacemos esto? Porque tiene una cáscara tan tan dura que es imposible pelarla, no sé si es imposible, pero es muy complicado. Entonces en general se la expone a calor, que puede ser el horno de tu cocina o en este caso la llama. No pasa nada porque lo que va a hacer es resquebrajar la cáscara para que toda la cáscara se resquebraje, lo que tenemos que hacer es rotarlo para que la llama le dé a todo alrededor. Se va a desprender fácilmente, pero no te olvides de rotarla. No importa si pareciera que la cáscara se quemó, en un momento va a quebrarse y va a abrirse. Ahora te muestro cómo, fíjate. Fíjate cómo la cáscara va cambiando de aspecto. Ya se ve ajeada y ahora vamos a ver la rajadura que se produjo. Mirá. Quiere decir que ya está, lo podemos sacar. Y ahora te voy a mostrar cómo la retiramos fácilmente después de haberlo quemado. No le pasa nada al fruto interno, solo la cáscara. Mirá cómo queda. Vamos a ir quitando la cáscara parte por parte, la medida de lo que nos permita el mismo fruto. Y fíjate esos hilos verdes que tiene, también se los vamos a quitar. Y solamente vamos a trabajar con la parte de la fruta, la parte interna. Ahora vamos a ir quitando la cáscara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez que tenemos las frutas en una de cáscara y sin esos hilos, nos queda perfectamente limpia. La vamos a ir cortando a la mitad, la mitad de la mitad y después la mitad de la mitad de la mitad. Así como te muestro. Una vez que las cortamos, fíjense la cantidad de semillas que aparecen. Lo que vamos a tener que tener en cuenta es que las vamos a tener que quitar todas. Aunque hagamos un buen trabajo, fíjense que pareciera que ya no queda ninguna, seguramente alguna habrá quedado medio escondida. Una vez que le quitamos todas las semillas, vamos a cortar en trozos. Los vamos a colocar en un recipiente, los vamos a pesar y la relación que hay es por cada kilo de fruta 800 gramos de azúcar. En este caso, la fruta limpia, sin semillas, sin cáscara, sin hebras, sin nada, pesó exactamente 5 kilos. Como es 1 kilo y 800 de azúcar, entonces en mi caso usé 5 kilos de fruta y 4 kilos de azúcar. Lo que fui haciendo fue colocar una capa de fruta y otra de azúcar, una de fruta y otra de azúcar. De esta manera concluí poniendo los 4 kilos de azúcar y los 5 kilos de fruta. Una vez que acaba esto, lo que voy a hacer es tapar y dejarlo reposar algunas horas, 10 o 12 horas. Y lo que voy a hacer en ese tiempo es revolver para asegurarme de que toda el azúcar esté disuelta. Fíjense, no le agregamos absolutamente nada. Todo este líquido es la fusión que hizo la fruta con el azúcar. Fíjense, acá les decía que podían aparecer algunas semillas, entonces las vamos a quitar a medida que las veamos. Una vez que mezclamos bien, quitamos las semillas que había, si quedó azúcar en el fondo, lo revolvimos bien. Volvemos a tapar y la dejamos reposar hasta que el azúcar sea completamente líquido. Cuando esto sucede, ya está listo para ponerlo al fuego. Una hora y media a fuego fuerte, empezamos así. Fíjense como las semillas vuelven a salir. Entonces es sencillito sacarlo con un tenedor. Vamos quitando todas las semillas y dejamos servir a fuego fuerte durante 90 minutos aproximadamente. Revolvemos. Lo que sí tenemos que hacer es de cuando en cuando revolver. Porque recuerden que el azúcar tiende a cristalizarse. Ya dos horas después, fíjense que ya tiene color caramelo. Sigue estando bastante líquido, pero tiene un color caramelo. Vamos a bajar el fuego y lo vamos a seguir cocinando con muchísimo cuidado revolviendo un poco más seguido. Vamos a preparar los frascos para envasar el dulce. Lo pusimos a hervir 10 minutos más o menos. Los vamos a sacar, los vamos a dejar secar. Podemos tocarlo desde afuera, no la parte interna. Luego de cocinarlo durante 3 horas, lo dejamos enfriar y lo vamos a empezar a envasar. Retiramos el excedente de los bordes antes de tapar. Y nos aseguramos que la tapa esté en perfectas condiciones. Fíjate, este es un frasco reutilizado, sin embargo, está en condiciones. Una vez que envasamos todo el dulce y nos aseguramos de que esté bien cerrado, lo vamos a colocar en una olla con agua fría y lo vamos a dejar hervir durante 5 a 7 minutos. Luego dejamos enfriar y ya tenemos listo nuestro dulce para vender, para regalar o para guardar. Si te gustó el video regalame un like, dejame algún comentario, contame de donde nos ves y suscríbete. Así te sumas a esta hermosa comunidad. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!